Toda la mesa de Nelson Castro, ya viene, ¿no? Yo estoy actualizando con F5 la página del INDEC, pero no llega. Pero a esta altura es un poco viejo, ¿no? Y hoy lo que salga hoy no es representativo de lo que fue. Todo el mes de jul... Todo el mes de... Perdón, todo el mes de... Estos días de agosto y ayer y hoy, ayer y hoy. Y lo que va a ser agosto, en septiembre, ¿no? Sí, sí. Te digo algo, yo soy muy joven. Ahí está. Pero esta locura... Sí, Ale, todo tuyo. 6.3. 6.3. Perdí. Había apostado que era 6.8. Julio, según el INDEC, acaba de salir, último momento. 6.3% fue la suba de precios de julio. Eso acumula 113. Bueno, bien. El anual, claro. Podría ser peor. Y saben qué divino, mirá. La variación acumulada es del 60%. Que recordemos, por ser algún distraído, era la pauta anual. Anual, exactamente. Que había escrito el gabinete. Y marca un aumento en relación a junio, ¿no es cierto? Sí, qué bueno. Bueno, aparte la expectativa para agosto es bárbara, así que nos viene bárbaro esto. No, por eso digo. Igual me encantaría vivir en la Argentina que está midiendo el INDEC últimamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Más allá de lo que pasó en estos últimos días, 6.3 de julio. Claro, esto es julio que, como veníamos diciendo, por supuesto, es un dato que arrancaba viejo y manco. Porque comparado con arroz... Pero obviamente hubo mucho aumento, ¿eh? Hubo mucho aumento. Mucho aumento. Ahora, miren qué curioso. Sí, sí, sí. Según el INDEC... Sí. Ahora lo mando al grupo para que compartamos todos. Si no, se me cierra todo y qué sé yo. Sí, sí, sí. Alimentos y bebidas, nuevamente, según el INDEC, en julio dio por abajo del promedio. Muy bien, muy bien. Ah, mira cómo está jugando el Digo Martínez. Me gusta, ¿eh? Por el 5.8. Claro, porque están ahí precios... Se toman precios justos. Está perfecto. Se lo están incorporando a Moreno antes de incorporarlo, formalmente. Y, bueno, ¿cuánto sacó el 0.3 en las elecciones? Muy loco todo. Porque se ve que están tomando precios justos. Ahora, eh... Está bien, pero precios justos no tienen acceso casi a nadie. No, bueno, claro. Vos vas al supermercado y te cuesta un montón encontrar eso. No encontrarlo, sí, sí. Che, digo, no, el índice de inflación, ¿no pueden dar, como pasa en los países normales, al segundo o tercer día del mes siguiente? Digo, ¿por qué esto esperar 15 días? En esta Argentina inflacionaria, esperar 15 días para que te den un índice de hace un mes? No, no, no. No tiene un sentido. Acá tenía que ver claramente el eleccionario. De hecho, hasta no hace mucho lo esperábamos con cierto grado de emoción el índice para comentarlo y analizarlo. ¿Sabés a que suena 6,3? Suena... Sí, sabíamos que iba a estar un poquitito por arriba de junio. Claro. Pero a mí no me parece sensato. Sí, sí, sí. Todo lo que aumentó en julio, vamos a repasar mientras Ale seguramente sigue desgranando todo. Sí, sí. Yo voy a ir... Sí, yo ya no tengo ganas de desgranar, así que que lo desgrane Ale. Bueno, gracias por la confianza. Sobre todo porque además hubo una escalada ya del dólar hacia el final de julio, ¿no? Sí. Digamos que estuvo... Sí, fue el primer tironcito. Obviamente. Igualmente lo que pasó entre ayer y hoy... No, es tremendo. No, es tremendo. Prepárense porque... Agárrense las manos, dirían, ¿no? Si no tocamos en agosto las dos cifras de inflación, le va a pegar el poste, ¿eh? Sí, hay un tema... No, no, igual con el dibu puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, mirá que la calle está... Se está notando mucho en la calle, ¿eh? Hay poca tolerancia, sí. Se está notando mucho, no hay precio, los comerciantes no tienen... Está todo parado. Los proveedores no mandan las listas de precios. Recién nos contaba Lacha Lázari, le mandan la mercadería a pagar sin precio. Sí, sí, es brusco. Le mandan la mercadería sin precio. Lo que ha pasado, venía pasando ya la semana pasada, pero ayer y hoy marca un cimbronazo y hay una situación de descontrol. Imagínate esto que está ocurriendo con la restricción para las exportaciones de carne, esta convocatoria de urgencia de los supermercados, eso está indicando que claramente hay una situación... Igual si pretenden, si pretenden, ya voy, Ale, si pretenden con un 20% de aumento en los combustibles o 15%, vamos a ver en qué deriva, un 25% de aumento en los combustibles en los precios mayoristas y con un dólar que pasó, que hoy solo aumentó 40 mangos y que desde el viernes aumentó 130, digo, si lo van a solucionar sentándose a tomar un café con los tres dueños del supermercado, es tan complicada, estamos complicados. Mirá, justamente una cosa, digo, tragicómica, iba a decir divertida para ser irónica, pero como puede sonar despectivo y no es la idea con la gente que la está pasando mal verdaderamente, trágico y cómico, mirá, hubo dos rubros en julio, que fueron los que menos salto han tenido, no es que no hayan aumentado, sino que tuvieron el aumento menos significativo. Uno fueron la ropa y el calzado, claro, porque ya nadie se puede comprar ni una ropa interior nueva, la mandás a remendar realmente. Los precios son una locura, ustedes vieron lo que saben, saben incluso los precios de liquidación son una locura, y el otro rubro es combustibles. Algo que no se va a repetir en agosto. ¿Por qué? Porque en agosto aumentaron desde el primer día y ahora podrían volver a subir. Sí, pero además el combustible te pega en toda la cadena. Obvio. Ese es el tema, no es solo el combustible, es que después te pega en... Es la mitad del índice el combustible, estadísticamente. Y si probamos con bajar los impuestos, porque yo sé que esto es casi un golpe de Estado, pero por estúpido. Escucha, el otro día fui a comprar algo a un supermercado en la parte de electrónicos, un supermercado que está en todo el país. Y cuando llega el momento de pagar, digo, ¿me puede hacer factura? Por favor, sí, cómo no. Y veo un rubro que es ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo compro un cava. ¿Por qué te va a pagar ingresos brutos a Kichilov? Claro, porque tiene un convenio, claro, un convenio multilateral. Pago ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires, ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Están duplicados, hay muchos encuentros de audio. Bueno, es una buena idea para el nuevo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está. Exactamente. Pero vamos a repasar todo lo que aumentó en julio como para, a priori, decir, che, ¿por qué no suena raro que haya sido? Aumentó internet, cable, telefonía. 12% según el INDEC. ¿12%? Sí. Sí, duplicó la... Está enojado, está enojado. Vino enojado, Nacho. Bueno, pero no me gusta, me tomen el pelo. Exactamente. Bueno, sí, hay una realidad virtual. Las cuotas de las medicinas prepagas, combustibles, alquileres, que se actualizan obviamente con los índices. Sí, sí, con el INDEC. Exactamente. Ya con eso, más... No, por supuesto. Sí, hay... Recibas de servicios, luz, luz. La luz aumentó, el agua. Sí, un rubro raro. Yo creo que eso va a venir compatibilizado para agosto, me parece. Sí, claro. No, no, si es por este gobierno, lo cuentan a partir de enero. Porque a muchos les llevó el tema de la crisis de la factura. Empezó en los primeros días de agosto. Claro, claro. Exactamente. Así que eso va a venir para agosto. Fíjense lo que va a ser agosto y septiembre. Sí, los dos. Porque ese rubro específicamente, tarifas y combustibles, están juntos. Están juntos, claro. Les cuento una cosa muy personal. Vivo en un edificio en Palermo que tiene 14 pisos y son semipisos. Ayer, a la tarde, llegó una circular... Nunca en la vida hubo morosos en ese edificio. Claro, llora, llora. Nunca. Ahora el 50% de la gente no pagó todavía las expensas. Y ya te advierten que esto es de riesgo alto. Y yo, hace 8 años que vivo ahí, nunca en la vida hubo gente salvo por algún error. Aparte, los consorcios ponen la guita a los que pagan. Pero además ahí hay departamentos de la Embajada de Estados Unidos, hay departamentos de gente que automáticamente pagan. Obvio, obvio. Hay gente de mucha plata. Bueno, pues acaba de llegar a circular que el 50% de la gente no pagó las expensas todavía. En ese lugar, ¿eh? Y es que hoy es el 8 o 10% del ingreso promedio son las expensas. Es una situación muy... Sí, 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 sí. Quiero decir esto además, ¿no? Esto obviamente lo analizamos nosotros. La gente a esto no le presta la mínima atención porque ella tiene su realidad propia. Claro, la gente va a dar para el mercado. Esto no le importa a nadie. Pero es cierto que te genera un clima, ¿no? No. Si vos pudieras contar la realidad de un aumento, es decir, bueno, en vez de 6,3, fue 9, fue 8, y no hay un gobierno que está haciendo malabares para ver cómo gana la elección, es una cosa y marcás a la gente más atención. La gente ve esto y dice... No, pero hoy el que fue a la... Recién hablamos con gente en las carnicerías. No, el que fue hoy a la carnicería. No, le importa un carajo el índice de que aumentó, que no aumentó. Eso es historia. Eso es historia pura. Hay un elemento muy notable que, digamos, que la dirigencia... Habrá que ver si la dirigencia toda, más allá empezando por el gobierno, se ha generado otro país, ¿no? En el sentido de, digamos, lo de mi ley y demás, más allá de lo cuantitativo, exige un análisis cualitativo de gente que empieza a escapar de esto, ¿no es cierto? Y toma conciencia de su realidad, ¿no? Inclusive de los sectores que podrían haber caído bajo la manipulación del gobierno. Ojo con esto para los que creen que con esto pueden cambiar algún rumbo electoral de nada. Empieza a surgir otro país de la gente que dice, mira, vos me decís tal cosa, pero mi realidad en mi vida es eso. Yo para mí esto es lo que pasó ayer, lo que pasó hoy con los precios, con el dólar. Para mí es el certificado de función de este gobierno. Lo que contaba esta mañana en el programa de Marcelo con Nacho, la gente, la gente que votó a, por supuesto, muchos de los que no votaron y otros de los que votaron a mi ley, han perdido el miedo al cambio. Sí, sí. Claro. Sí, yo lo escuché hoy. Exactamente. Están dispuestos a que el cambio ocurra. Por lo menos a probar otra cosa, ¿no? Para probar algo distinto. Porque durante tantos años el dijeron le hizo tan mal, es como cuando vos estás con una persona que te hace mal, que te hace... Un día decís, ¿sabés qué? Todo divino. No me martillo malo todo. Pero besito, besito y me voy. Tóxica, claro. Hay una realidad que hasta hace unos años el que vivía de un plan social o de un laburo menor en el Estado, comía todos los días. Ahora el problema es que no te alcanza. Claro, claro. Bueno, este exactamente es lo que dice Manu. Ese es el tema. El factor determinante de este ciclo, de este gobierno, es que por primera vez en la historia de la democracia hay pobres que tienen trabajo. Sí, sí. Claro, claro. Esto por primera vez ocurre, lo cual te mata este concepto bien peronista, que el peronismo siempre enarboló como bandera propia de la bendita movilidad social. Bueno, acá la movilidad social hizo agua. Hace cinco días, Massa, hace toda una pirueta para no, entre comillas, violar la veda, aumenta 23% las jubilaciones y los planes sociales y con esta devaluación del lunes, del lunes y de hoy, se le licuó, porque ya la devaluación es de más de 25. Sí, claro. Entonces, ¿cómo la gente va a decir, no se va a dar cuenta? Es como dice Nelson, la gente cuenta la plata, ve lo que gasta en el supermercado y dice, ¿qué hago votando a estos tipos? Y, segunda cosa, ¿no? Y para todos los que, con respecto a Millet, de quien yo soy crítico, como Luis Ignacio, creo que somos muchos muy críticos de lo de Millet y demás, ¿no? Ahora, si creen que con el miedo van a disuadir a lo que votaron a José, están absolutamente equivocados. Bueno, y lo que dijo Mussi, no sé si lo pasé a la producción, ¿lo pasaron? No, no, no. Lo que dijo Juan José Mussi. Dejen de apelar a eso porque a la gente eso le resbala, ¿eh? Claro, lo tengo, mira. Sí, hasta me parece que la gente al revés, lo rechaza, le irrita. Dejen de pasar eso, ¿eh? Escuchen a Juan José Mussi. Esperá. El cambio, no son ellos el cambio, yo no creo que sea el cambio, ni juntos, si la gente lo percibió, ni creo que Millet, y esto no es un problema de lo que dice Millet, es impracticable. Esta es la realidad, es decir, si Millet va a hacer todo lo que dijo que va a hacer y no va a poder aguantar la 9 de julio, yo soy... Si hace eso, no aguanta la 9 de julio, es decir, vamos a sacarlo en el coche. Un tipo de 40 años maneja Berazate. El intendente Berazategui, uno de los distritos más pobres y más sumidos en la pobreza de la Argentina. Y este tipo ganó, ¿eh? Sí, sí ganó, ganó. Yo, por supuesto, digo, lo de Millet, cuando vos lo ves, así como lo plantea, es impracticable. Ahora, otra cosa, es decir esto, ¿no es cierto?, decirme términos, con esto de que es impracticable, al que lo votó no lo vas a convencer. No, pero aparte, una cosa es la discusión sobre lo que se plantea, sea Millet, sea Burry, sea alguien, sea, y otra cosa es que digas, mirá que aparte de que considero que no se va a poder aplicar, te vamos a aprender por el país. Eso son dos cosas distintas. Tampoco va a poder ocurrir, yo creo que hay... Perdón, hace 15 días, Eduardo Valdés dijo, señores, los únicos que podemos garantizar la gobernabilidad somos nosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Que vale la pena cambiar. Yo creo que efectivamente hay una situación de cambio también muy fuerte, porque, digamos, tampoco va a ser que si esto ocurriere, la gente se va a sentar a mirar por la... Ojo con esto, ¿no es cierto? Nadie, es decir, esto supone que tienen la única posibilidad de manejar esta situación de la calle. No va a ocurrir esto. No, digo, esto porque hay un cambio en la Argentina. Mira, la patria piquetera fue absolutamente minoritaria en la votación. Claro. Pero aparte, hagamos el otro análisis. Digo, lo de Patricia Bullrich es impracticable y no es el cambio. Lo de Milley es impracticable y no es el cambio. Ok, ¿el cambio qué es? Sí, son ellos. Es esto, el cambio. Por supuesto, efectivamente. Así que hay un montón de cosas que van a ir con esto, que marcan las dificultades que tienen y las dificultades que se les presentan a ellos. Ahí hay un tema, hoy se planteó, habrá que ver si lo resuelve o no, hoy lo planteó Carolina Píparo, es decir, la oposición unida gana en la provincia de Buenos Aires. Dividida no gana. ¿Qué harán? Pregunta que seguramente... Que puede que tenga razón también, ¿no? Te imagino, ahí nadie se quiere bajar. Píparo dice, ¿por qué me bajo yo si sumé 24 puntos más que Grindetti y más que Santilli? Y Grindetti dice, ¿por qué me voy a bajar yo? Y cada uno cuida su quinta. Ahí va a ser interesante porque ahí las sociales va a pasar factura. La realidad es muy clara. Unidos ganan y ganan cómodos. Yo tengo una cosa, lo conté en el programa de Manuel hace un minuto de Cristina, hace un minuto, me parece que vale la pena recordarlo. Me escuché por ahí algo que me parece muy sensato acerca de la manipulación del voto que hubo en muchas provincias vía a los gobernadores y en muchos distritos vía a los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo te paso el mensaje, gobierno. Mirá que en mi distrito gané con el 40% de los votos, pero el candidato a presidente sacó... Bueno, mirá, acá tengo datos de eso, Claudio. Tiene unos datos impecables. Justo lo había traído para contar. Apelo a él. Vamos a ver los distritos de la tercera sección electoral que es el corazón del kirchnerismo histórico. Un meticuloso y exclusivo rastrilleo de Nacho Ortega. Almirante Brown, intendente Mariano Cascallares, intendente muy amigo de Martín Insaurralde, amigo de Máximo Kirchner. Categoría intendente, 42 puntos con 75. Categoría presidente, es decir, la boleta de masa y grabó y juntas, 36. Un corte de boleta de 6. Vamos con Avellaneda. Jorge Ferraresi. Categoría intendente, Unión por la Patria, 48,28. Categoría presidente, 38. Vamos con Mussi, el señor que escuchábamos recién. Tijeritazo. Categoría intendente, esta es tremenda. 48 puntos, Mussi. Presionante. Casi la mitad de la gente de Berazategui lo votó. Categoría presidente, la de masa, 36. O sea, 12 puntos menos, 12 puntos de corte. Vamos a Ensenada. Mario Seco, el favorito de Cristina. Sí, a ver. Inimputable. El Fue bien, ganó. 58,6% sacó. Arrasó. Arrasó. Vos decís en su distrito, si lo vota tanta gente, él puede influir. Si alguien saca 58 puntos sobre su electorado, puede convencer. Bueno, masa y Grabois juntos, 42. O sea, 16 puntos de corte de boleta. Vamos a Ezeiza. Otro, ¿no? Gastón Granado. Hombre ultra kirchnerista. Saca 52,54. Muy bien, muy bien. Unión por la Patria a nivel presidencial, masa Grabois, 34. No, está bloqueando. 18. Está bloqueando. Florencio Varela, Andrés Watson. No, este es un distrito al que le fue mal a todos. ¿Qué quiere decir? Que no hubo corte de boleta. ¿Por qué? Sacó 44 puntos el intendente y 40,60 el Unión por la Patria. Vamos a La Matanza. Se fue peregrino. La Matanza hubo un corte de boleta. Espinosa hizo una elección calamitosa. Sacó 44 puntos, 25 puntos menos que en 2019. Y para presidente sacaron 39. Perforaron el piso de 40. Repetilo, La Matanza es troncal. 44% para intendente y para presidente sacaron 39. Tremesa. Bueno, uno dice, es solo el peronismo. La cámpora jugó bien. Bueno, yo me puse a ver. A ver. En Lanús, candidato Julián Álvarez. De la cámpora. De la cámpora. Cámpora 100%. Cámpora pura. Sí, sí. Bueno. Categoría intendente 39,93. Categoría presidente 35. O sea, Julián Álvarez le cortó 4 puntos a Sergio Massa. Vamos a Lomas de Zamora. Ahí sí, bueno, repartieron la boleta. Territorio amigo. Bueno, perfecto. Federico Termín, que es la mano derecha de Martín Insaurralde, 41,92. Es decir, 42. Massa y Grabois 37. 5 puntos de corte. Tremendo. Bueno, y no se termina acá. Sí. Quilmes. Mayra Mendoza. Mayra. Mayra hace los deberes. Dice, Cristina me dice que yo tengo que militar la boleta de Massa. Yo la milito. No, si le dice Mestral 24, Mestral 24. 40,5. Categoría presidente 36. En la primera sección electoral, este es el batacazo. Ariel Sujarchuk, Escobar. Sí, sí. Escobar acá... Sí, kirchnerismo puro. Sí, y masista. Trabajó con Massa hasta hace dos minutos. Categoría intendente 46,31. No le fue mal. No, le fue re bien. Claro. Después de la gestión hay que pasar por Escobar y los impuestos que se pagan en Escobar. Categoría presidente 32,90. 14 puntos de corte de boleta. Aparte, se ve algo incómodo en esta elección era cortar boleta. Sí, claro. Era muy difícil. Bueno, Urlingham. Urlingham. Que ganó la Cámpora. Que ganó la Cámpora. Damián Celci. 52,82% de los votos. Arrasó. Más arrasó, dije. Ya está. Yo entré a ver los datos y dije, arrasó. Más a 38,30. Eso es clarísimo. Sí, hay una situación ahí muy difícil internamente, muy compleja. Que ya, digamos, es la concreción de lo que se venía diciendo. Y le va a ser difícil a Massa trabajar sobre eso. Porque efectivamente a los intendentes le dio resultado. Y con esto es lo que está pasando económicamente. Cada vez se le van a dejar más. ¿Quién le va a decir votar a Massa? Pilar. Miren, Pilar es tremendo. Es tal vez el peor caso. A ver. El intendente Federico Achaval. Yo voy a Pilar seguido. Y saben que me he pasado que iba manejando y veía los carteles de Achaval solo. En una gigantografía blanca. Decía, bueno, vamos por más. No veía ni a Massa, ni a Guado de Pedro, ni a Cristina. Candidato a intendente, 51 puntos con 52. La rompió. Candidato a presidente, 33. Hay que decir la Massa al Sergio, no están laburando para vos. No llega a revertirlo. No, no lo puede revertir. Por ejemplo, le contestaron a Massa que estaban cuidando, como les pidieron, que cuiden el voto de mi ley, para que junto por el cambio no gane. Entonces cuidaron demasiado, mucho. Este corte de boleta, Nelson, es gente llevando en un sobre la boleta del intendente y la boleta de mi ley. Sin que se la pidan, incluso. Igual yo, no sé si es casualidad o no, pero la semana pasada fui a Cafayate, fui bien en el día. O sea, me la pasé viajando y tanto en Salta como en el trayecto a Cafayate. Y en Cafayate hay carteles de todos, había carteles de todos, menos de Massa. No, no, claro. No sé si fue casualidad. Hay claramente en este escenario, que si lo marca, ya sí desde el punto de vista del análisis, un desafío de gobernabilidad de mi ley si gana. Es decir, mi ley es él. Inclusive, es muy interesante ver todas estas cosas. Fíjense que ahí no ganó nadie de mi ley. No hay ningún dominio territorial. En las provincias en donde se votó para gobernador, mi ley no ganó. Entonces, ahí hay un tema que hay que plantearlo, no desde el punto de vista de lo que hace Mussi, sino de que se va a ir con el helicóptero, sino de la realidad. Si él ganara, lo lleva a tener que negociar con todo, porque es un hombre que es él. Claramente es él. Pero Nelson, yo entiendo lo que planteas vos y yo también lo planteo, pero Mirel lo deja clarito. No, yo no negocio con nada. Por supuesto. Yo plebiscito. Plebiscito todo el tiempo la gestión. Es difícil eso. No, desde el punto de vista de la practicabilidad de la gobernabilidad, es impracticable. Utilizo la palabra, porque decimos, vos podés plebiscitar una cosa, dos cosas. Porque además, para plebiscitar tenés que tener leyes del Congreso, tenés que hacer ello, tenés que hacer lo otro. ¿Qué te va a votar? Es decir, cuando vos vas al análisis de la gobernabilidad, por eso se presenta este verdadero problema para la Argentina, de la gobernabilidad, por decir, mirá, hoy no se ve factible. No se ve factible porque es un hombre que es él. La gente lo ha votado a él y todo lo demás va con una cosa muy sucedánea, muy aledaña, porque vos ves que no acercó el bochín, salvo en Provincia de Buenos Aires un poquito, porque había alguien conocido como Carolina Píparo, después no acercó el bochín en nada. Es un verdadero problema para la Argentina. Claro. Ya como tal, pero insisto, esto hay que plantearlo desde la ley, sino de decir, mirá, si venís vos te voy a dicho no. Así, ¿cómo se hace por si gana? No se puede, a ver, convertir esta democracia en democracia directa, pero visitando es un disparate. No se puede. No hay forma. No se puede. No hay forma, primero por cuestión práctica, segunda económica, tercero, ¿qué? Y si te dicen que no, ¿qué haces? El Banco Central, el Banco Central está estatuido por la Constitución Nacional, no se puede destruir el Banco Central, es decir, para eliminar el Banco Central hace falta reformar, porque es el custodio de moneda. Uy, ¿quién está riendo? ¿Quién está riendo? Bueno, o sea, si dejemos que el Banco Central entonces siga destruyendo nuestros ingresos. No, no, no se trata de eso, no se trata de eso, le estamos diciendo cómo va a ser las dificultades que va a tener. Claro, estábamos poniendo en duda su capacidad de negociación, bueno, con los diputados, con los senadores. Y de convivencia política. ¿Qué iba a hacer para negociar? ¿Le iba a mandar a los perros? Claro, claro. No, digamos, o sea, ustedes están haciendo proyecciones sobre algo que todavía no se dio. Digamos, o sea, la crisis y la piña está ahora. Claro, 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 pero queremos que no haya más piña, ¿sabes? No, bueno, o sea, digamos, bueno, entonces, ¿tendría que renunciar a alguien? Bueno. Ya renunció Tongolini, ya renunció Tongolini. Sí, sí, ya está, uno, pero digamos, estamos viendo, conectando a cómo haría usted, digamos, para cosas, porque el plebiscito puede ser uno, dos. Claro. Ya está, después se terminó. Bueno, digamos, o sea, se verá con los números que pasa sobre la mesa, todavía no están las generales. Claro. Esto fue la primera encuesta, la primera encuesta carísima. Y además, mi ley. Y verdadera, sobre cómo está la situación hoy, pero no sabemos en octubre. Aparte usted dijo que el mismo 10 de diciembre empezaba con la motosierra, y el mismo 10 de diciembre no puede llamar plebiscito por nada, a medida. Obvio. No. A decreto, ¿no? A decretazo. Digamos, o sea, acá lo que va a suceder dependerá mucho de la buena o pésima praxis de Sergio Tomás Massa. Digamos, o sea, si o si estuviera en una cancha de fútbol, hoy gritaría en la tribuna, Sergio Tomás Massa, la puta que te mario. ¡No, no, no! Sergio Tomás Massa, la puta que te mario. ¡Sergio Tomás Massa! Es el ministro conmí. No, 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 está bien. Es el ministro conmí. Es el ministro conmí. Es el ministro conmí. Es el ministro conmí. No, cortenle el micrófono, escúcheme, hay chicos escuchando, hay menores escuchando. O sea, digamos, pero ese cantito estaba todo bien con Macri, digamos, o sea, no solamente las canchas, sino también los recitales de artistas zurdos cantaban eso. Y ahora los artistas zurdos, ¿eh? No, no, no. Y ahora es que van a ver esos artistas zurdos en la previa, no cantan eso. ¡Surgio! Hay que invitar, si asume, hay que invitar a Ciro Rodríguez para su asunción. Claro, claro, claro. Bueno, podemos saludar a los 3.600 seguidores en YouTube que nos pidieron saludos, besos y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Un beso. Vamos a saludar, yo ahora voy a saludar a algunos, pero no, le quiero preguntar al ministro de Economía, llamémoslo al ministro de Economía de este parte. Yo voy saludando, ¿querés? Dale, dale. Abba Krishna, Rosa Costa, Barón Rojo, Cristian Rusechuk, Maur, perdón si lo pronuncié mal, Mauricio Marín, Rita, Rodolfo José Barzali, Rosana Firpo, pasan tan rápido de nada, Hilda Stagnaro, Silvia Rodríguez, a todos muchísimas, pero increíble, Javier Chamorro, a todos muchísimas gracias, Ale Jalil, hay históricos y nuevos, así que a todos muchísimas gracias. Beso grande para todos. Muchísimas gracias, si pudiste entrar, sí, ok, gracias. Rita, Mirá que bueno, increíble. Liliana, Javier Chamorro, Mar, sí, es increíble, Delia Ortega, Luis Fall, impresionante. Bueno, ministro, ¿cómo está, ministro? Hola, ¿qué tal? Hola, ministro. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? La carne, ministro, la carne. La carne. Sí. ¿Qué carne? La está rompiendo, ministro, eh. La está rompiendo todo. La está rompiendo, desde que asumió. Sí, la verdad que no para de romperla, sí. La está rompiendo. La está dejando... No está quedando nada. Así, chiquitita, eh. Gracias por agarrar el fierro caliente. Eh, menos mal. Te tiraste encima. Agarró el fierro caliente y nos empezó a pegar, ese es el problema. Sí, claro. Le mandé un mensaje a un amigo, le puse, che, ¿sale asado este fin de...? Me dice, no, gracias a vos, me dice vegano. Claro, y sí. Sabe que antes, es muy cierto lo que dice el ministro, porque antes, sacando cuentas, era muy caro el menú alternativo. Sí, pero hoy... Sigue siendo caro, eh. Sigue siéndolo, pero en comparación, Nelson, se achicó la brecha, podríamos decir, cosa que no estaría ocurriendo con el dólar, que recordemos, hoy cerró a 7.30. Mamita, mamita. 7.30, ministro. Ayer estaba a 6.85. Bueno, mire, ministro, estoy leyendo una placa ahí en el canal de televisión. No pudimos, la verdad que, lamento no haber podido fijar el dólar Radio Rivadavia en 6.30, ¿no? Está en 7.30. Ministro, en 3 meses la carne aumentó 48. ¿Qué va a hacer? Seguimos así, se va Mistre, se va la red, se va del Plata. Pasa FM, ¿no? Pasa FM, ¿no? Totalmente, pasa FM. No está quedando nada, ministro, nada. Es muy bueno que esté en el año. Mistre, está del Plata. Bueno, igual algún periodista dijo que todo esto es porque ahora hay gestión, ¿no? En economía. Sí, sí, mamita. Y son dos días después de las elecciones, dos días, nada más. Faltan 68. Tremendo. Se nota claramente la dirección económica, acá se nota claramente eso, ¿no? Pero ¿hacia dónde, digamos? Ernesto, por favor, Ernesto. Vino a propósito, sí, es un provocador. Bueno, claramente. Sí, la dirección económica se nota, sí, eso es claro. Hacia la misma. Hacia la misma. Nos vamos a Málaga con esto. Por lo menos hay una conducción. Claro. O sea, nos vamos todos juntos directo a la mierda, pero... Lo asusta mucho. Pero conducido. Pero todos juntos. Conducido, ¿no? Sí, pero todos juntos. Muy bien. Esto no lo asusta tanto, ¿no? O leeremos. Esto no lo asusta tanto como Miley, ¿no, usted? Esto no lo asusta tanto. No, bueno. Esto es un desastre, pero no le genera tanto temor, ¿no? Pero, Nacho, yo lo que quería decirte es que los estaba escuchando primero, y más allá de que tengamos diferencias, hay algo que ustedes se están planteando, que me parece que es lo que se está dando en este momento. A ver, a ver, a ver. Patricia Bullrich me parece que tendría que haber puesto un vice de tipo belconean, alguien cercano a economía, porque economía es un tema que ella no maneja. Claro, bueno, para tener un ministro. Bueno, pero de alguna forma Miley es el que, te guste más, te guste menos, habla de economía. Claro. La agenda de derecha, de inseguridad, la cubre su vice. Oh, bueno. Ya está la forma así. Pero para un poco, con eso de derecha, de izquierda, ya está. Bueno, pero me parece que es así. Vos le preguntás a Patricia Bullrich sobre economía y vení que es agua. Ernesto, Ernesto, estos son unos fenómenos hablando en economía y están rompiendo todo el país, ¿no? Maza también hace agua, querido. Mira lo que es masa. Dejame terminar el análisis. No, no es un análisis. Dejame terminar el análisis. No, no, no. Dejame terminar. Vos estabas diciendo que hay intendentes que están repartiendo ya la boleta cortada. Sí, sí, bueno, porque es invendible el candidato a presidente. Pero no sería raro, no sería absurdo tampoco en este país de locos pensar que el peronismo le empieza a dar gobernabilidad vía a los intendentes a Miley. Mirá, mirá. ¿Cómo? Bien roscado esa ronda. Bien roscado. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Mirá. Gesto del peronismo. Sí. Gesto del peronismo, ¿no? Un gestazo. Piensa mal y no estarás tan errado. Mirá, bueno, como de mi abuelita. Muy bueno. Muy bueno. Es un filósofo. Muy bueno. Muy bueno. Es una carrera por la supervivencia, Nacho. Perfecto. Tenemos el presidente que está en Paraguay, lo vi abrazándose al nuevo presidente. La foto es, lo estaba agarrando como diciendo, dame una embajada acá. No me sueltes, claro. No me sueltes, nunca. Claro, claro, el presidente saliente. No me sueltes. El país saliente y el presidente en Paraguay, mamita, ¿sí? Un masa que no puede mostrar logros en materia económica y una Cristina Kirchner que... En silencio. Perdió hasta en Santa Cruz. Totalmente. Bueno, muy bien, Ernesto, estamos coincidiendo. Parisa. Estamos coincidiendo. Tremendo, tremendo. No te dejé llevar por tu sesgo y déjame decirlo. ¡Ah! ¡Qué amplio que sos! ¡Qué amplio que sos! ¡Qué amplio que sos! ¡Fenomenal, fenomenal! La gente pide... Te digo una cosa, con todo cariño, Nacho, estás muy parecido a Johnny. ¿A Johnny? Yo le dije a Johnny, no tenés que ser vocero de Patricia, tenés que ser más el Johnny de Intratables. No. El Johnny... Si vuelves a Johnny de Intratables, me parece que es por ahí. Ernesto, hay que reconocerle a este gobierno de Alberto Fernández que... Que los ha obligado a salir del clóset a varios de ustedes, ¿no? ¿Qué catástrofes? Han tenido que jugar a fondo, ¿no? Tuvieron que jugar a fondo, tuvieron que defender algunas cosas que en algunos años le va a dar vergüenza, ¿no? Yo lo que estoy viendo es lo siguiente. Con Cristina no tenían que salir de ustedes. Defendían a otros, tenían toda una tropa. Eh, sí. Lo conozco. Vos sabés que a mí me hacían carteles en contra. Sí, claro, claro. En el 67 y 8, me ponían juntos. Claro, sí, 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 sí. ¿Qué te pasó, Ernesto, entonces? Nos hicieron juntos. Por eso no, pero... Eso, la Magdalena, sí. Yo voy por este razonamiento. Sí, sí, sí. Y si todos pensamos que Alberto medianamente no iba a ser tan malo porque lo veíamos como un tipo bueno, medianamente razonable. Y pasa, no, pasa. ¿Qué sé yo? Puta la cigarra, pasea al perro. Le manda salud para el cumpleaños. Manejaba él los autos. Siendo la mayoría del periodismo porque ven quién se le corta el chorro. Es que Milley quizás hizo una campaña como un loco y la acercaría al poder, se vuelve como el teorema de Baglini y se empieza a volver más serio. Y veremos, veremos. Y de golpe se ilumina. Muy bien, muy bien, muy bien, Ernesto, muy bien, muy bien. Qué amplio que sea. Qué cuánime. Bueno, vamos a recibirlo a Carlos. Sí, Nelson. Hola, Carlos, ¿cómo qué editorial hay acá, Carlos? Tremendo, tremendo. ¿Qué tal, cómo están, queridos colegas? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Qué confusión, como dice la canción. Qué momento, qué momento. Sí. Leandro acá me dice, Carlos, muy bueno. Su editorial de ayer le faltó hablar de la mala elección que hizo la señora Rosa Melano. No, 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 Carlos. Hay chicos escuchando que vuelven del colegio. Claro, por favor. Y se ríe, se ríe. No le importa. No, no es lo tuyo. No, está loco. Bueno. Silvio también nos manda saludos. Gabriel Alejandro Barros dice, hazte la fama. Entra un tipo al bar, feliz de que se va a casar, invita a todos una copa. El barman le pregunta, ¿a qué se debe tanta felicidad? Y es que me caso con Alicia, la de la florería. ¿Cómo? ¿Alicia? Pero esa, esa es bastante rapidonga. ¿Cómo se va a casar con esa? El tipo va a otro bar e invita una copa a todos. Amigo, tanta felicidad que se debe es que mañana me caso con Alicia, la de la florería. No, con Alicia te vas a casar si anoche estuvo conmigo, recapacitá. Bueno, a ver, de ustedes, ¿quién estuvo con Alicia, la de la florería? Todos, dicen. El tipo sale furioso, entra decepcionado a otro bar. ¿Qué le pasa, amigo, que lo veo triste? Y es que mañana me caso y todos hablan mal de mi novia. Amigo, siempre van a hablar mal de una mujer. Siempre dirán que es la peor. No le haga caso a esos comentarios, ni que se fuera a casar con Alicia, la de la florería. ¡Arriba del chico!